¿Existe tal vez algún proyecto en Europa que podemos compararlo con ese templo para que la gente tenga más o menos una idea de qué es lo que va a ocurrir? Bueno, este templo toma como referencia, hay similitudes arquitectónicas con la Catedral de Colonia en Alemania, utiliza también algunos elementos que se asemejan a Notre Dame en Francia, y varios templos neogóticos en Europa tienen ese mismo estilo. Entonces se busca llegar al menos a una iluminación decorativa similar a la que tienen estos templos. Hoy en los Yaya Sopan tienen mucho más, equipos más avanzados, inclusive tienen proyecciones controladas por computadora, que son muy avanzadas, pero la idea es llegar a la iluminación decorativa de estos templos.